Hola hola a todos. Espero que se encuentren bien. Antes de empezar no se olviden en suscribirse, darle me gusta, comentar algo, esto me ayudaría mucho y me motivaría a seguir creando más contenido. También, les recuerdo que pueden unirse al canal en el nivel REM, así para tener adelantos de los siguientes videos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Empezamos. Shikaku me llamó para comunicarme que tanto Shikamaru como yo fuimos los únicos en pasar el examen, por lo que ahora somos Chunins. En cuanto a la aprobación para la misión, estoy seguro de que podré convencerlos. Las dudas asediaban a Ino mientras contemplaba los pasos que Goku estaba a punto de dar. La idea de que se adentrara en una misión potencialmente peligrosa en busca de Tsunade la llenaba de preocupación. No obstante, al observar la mirada cargada de esperanza en los ojos de Goku, comprendió que él veía en esa búsqueda una oportunidad única de curar a su madre. Tomé su mano con determinación y compartí mis pensamientos. Si has tomado esta decisión, puedes contar con mi apoyo inquebrantable, expresé sinceramente. Me gustaría acompañarte en este viaje, pero desafortunadamente dudo que mi padre me conceda permiso para hacerlo. Además, soy consciente de que si me uniera a ti, solo ralentizaría tus esfuerzos. No obstante, estoy dispuesta a contribuir desde aquí de la mejor manera posible. Le sonreí con comprensión. Lo que puedo hacer por ti es cuidar a Shisune mientras te encuentres fuera, afirmé. De esa manera, tendrás la tranquilidad de que ella estará en buenas manos y podrás centrarte en tu misión con total concentración. No te preocupes, Goku. Estaré aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Le di una sonrisa de gratitud. Ino, te lo agradezco profundamente, expresó con sinceridad. Tu apoyo significa mucho para mí y para Shisune. Mientras nos encontrábamos inmersos en esta conversación, me invadió un sentimiento de responsabilidad y compromiso. Goku, quiero que sepas que cuidaré a Shisune con todo mi empeño. Le aseguré con firmeza. Estaré a su lado, asegurándome de que reciba la mejor atención y cuidado posibles mientras te encuentres fuera en tu búsqueda. El rostro de Goku reflejó un alivio notorio. Gracias, Ino. Saber que mi mamá estará en buenas manos me permite concentrarme plenamente en encontrar a Tsunade. Asentí con determinación. Puedes contar conmigo, Goku. Estoy aquí para apoyarte en cada paso de este viaje. Capítulo 7. Un encuentro inesperado. Goku se hallaba en la oficina de locaje, reposando con imperturbable paciencia, en anticipación de su audiencia. A pesar de una leve inquietud que lo embargaba, mantenía una confianza sólida en la concesión del permiso para abandonar la aldea. Sin embargo, lo que intranquilizaba sus pensamientos era la actitud de Asumi, cuyo desagrado ante la idea de buscar a la Senju no pasaba desapercibido. Aún así, Goku se mostraba decidido a acompañarla en esta empresa. La puerta se abrió majestuosamente, dando paso a la entrada del padre de Shikamaru, un distinguido individuo que temporalmente ocupaba el lugar del locaje. Su semblante reflejaba la fatiga de largas deliberaciones. Tras un periodo considerable de persuasión, finalmente logró obtener el respaldo del Consejo y de los líderes de los clanes, quienes apoyaron la iniciativa de Goku. La consideración principal en este consenso era el aprecio tanto por su madre como por él. Se argumentó que, dado que la invocación de Shisune aún mantenía contacto ocasional con Tsunade, Goku era el candidato ideal para guiar la búsqueda. Sin embargo, su permiso se otorgó bajo la condición de que, si en un plazo de dos meses no conseguía encontrarla, debía regresar a la aldea. En cuanto a su madre, se le aseguró que recibiría el más meticuloso cuidado. Solo restaba una pregunta por hacer, ¿estás verdaderamente seguro de que puedes cumplir con esta misión? Goku respondió con una firme determinación en su mirada. Por supuesto, estoy completamente seguro. Encontraré a Tsunade y la devolveré a la aldea. Dirigiendo su atención a su madre, que yacía en la cama, se aproximó y le obsequió un beso en la frente. No te preocupes, la traeré de vuelta y ella te curará. Si es necesario, emplearé la fuerza bruta sin reservas. Luego, incorporándose, observó a Ino en la entrada. Se aproximó a ella y le brindó un afectuoso abrazo, que fue correspondido con igual calidez por parte de la rubia. En el transcurso de su abrazo, Ino añadió con tono preocupado, Por favor, Goku, mantente a salvo. Eres consciente de lo peligroso que puede ser aventurarse fuera de la aldea. No confíes ciegamente en nadie. Si sientes la necesidad de descansar, recuerda establecer trampas para tu seguridad. En caso de que Tsunade se vuelva agresiva, procura evitar un enfrentamiento directo. No obstante, si llegas a ese punto, no bajes la guardia. Debes darlo todo de ti. Es imperativo que la traigas de regreso a Konoha. Goku, de pie en las puertas de Konoha, sostenía en sus manos una gabardina verde. Asumi, descansando sobre su hombro, planteó una pregunta inquietante. Dime, ¿estás seguro de que con esto podremos encontrarla? La diminuta invocación asintió con determinación. Claro que lo estoy. Este tipo de Jutsu es utilizado por los Zambu de alto rango para rastrear a sus objetivos. Así que esta será la mejor alternativa para localizarla. No obstante, no debemos bajar la guardia, ya que enfrentar a una ninja como Tsunade seguramente será un desafío considerable, aunque no insuperable. También ten en cuenta que estás persiguiendo a una Sanning. Con firme determinación, Goku asintió con resolución. No te preocupes, entiendo los riesgos, pero estoy haciendo esto por mi madre. Ejecutando los sellos de mano, culminó en una formación en cruz. Al hacerlo, una marca se materializó tanto en la gabardina como en la mano izquierda de Asumi. Este sello se asemejaba a una brújula y, en ese instante, apuntaba hacia el norte. Observando esto, tanto Asumi como Goku emprendieron una carrera fuera de Konoha. En el transcurso de la noche, el bosque se envolvió en un manto oscuro, y los únicos sonidos perceptibles provenían de la naturaleza circundante, junto con el crepitar de una fogata cercana. Sentado sobre un tronco, Goku sostenía en sus manos un mapa que estaba profusamente marcado con tachones que indicaban sus paradas previas. Su expresión denotaba tanto seriedad como confusión. Ya ha pasado un mes completo desde que comenzamos la búsqueda, pero cada vez que llegamos a un lugar, no encontramos rastro alguno. Bajando la mirada ligeramente, dirigió su mirada hacia Asumi. Incluso si solo visitamos aquellos pueblos con casas de apuestas, no hemos tenido éxito. Además, sabemos que Tsunade podría estar en cualquier lugar. Con un gesto de comprensión, Goku asintió y posó una mano sobre el hombro de Asumi. Sabíamos desde el principio que encontrar a Tsunade sería una tarea ardua. Pareciera que ella no quiere ser hallada. A pesar de eso, hemos avanzado algo gracias a las pistas proporcionadas por los dueños de esos lugares. Una mujer rubia, de grandes pechos, menor de 30 años y con una personalidad fuerte que arrastra deudas. Todas esas características concuerdan con Tsunade. Siguiendo el patrón que hemos construido, es probable que en este momento se encuentre en alguna parte del sureste. No te preocupes, te prometo que la encontraremos. Goku, tras un profundo suspiro, guardó el mapa con cuidado. Luego, mirando fijamente las llamas del fuego, reflexionó antes de responder a la pregunta de Asumi. Supongo que tienes razón. Cruzó los brazos y continuó. En cuanto a lo que sucedió entre Tsunade y tu madre, es una historia complicada. Ellas solían ser muy cercanas, eso es cierto. Pero hubo un desacuerdo fundamental que provocó su separación. Goku se detuvo un momento, recordando la historia que le habían contado. El desacuerdo surgió en relación a la forma en que deberían utilizar sus habilidades médicas. Tsunade creía que debían utilizar sus dones para obtener riqueza y reconocimiento, mientras que tu madre, Sisune, abogaba por utilizar sus habilidades para ayudar a la gente de una manera más desinteresada. Esta divergencia de opiniones generó una brecha en su relación, y Tsunade partió en busca de un camino diferente. El chico suspiró, reflejando la tristeza de la situación. Es una pena que dos personas que eran tan cercanas hayan tomado caminos tan diferentes. Pero, como prometí, haré todo lo posible para reunirlas de nuevo. Asumi, con una expresión seria, le recordó a Goku con determinación. Ya te lo mencioné anteriormente, Goku. Lo que sucedió entre Sisune y Tsunade no es algo que deba preocuparte en este momento. Tu único objetivo ahora es encontrarla y persuadirla para que regrese a Konoha. Goku, mostrando cierto desagrado por la falta de explicación, persistió en su inquietud. Si no estás dispuesto a decirme el motivo, al menos considera si ella estará dispuesta a ayudar. Asumi asintió, comprendiendo que no obtendría más detalles. Luego, sacó un cuaderno y comenzó a dibujar bocetos durante varias horas. Finalmente, mostró su trabajo a su compañera y le preguntó, ¿qué opinas? Asumi inclinó la cabeza hacia un lado mientras estudiaba los bocetos con curiosidad. Veo que estás haciendo un gran progreso. Estoy seguro de que te inspiraste en la historia de Rosy que compartí contigo hace tiempo. Parece ser una técnica poderosa, pero parece estar diseñada para asestar el golpe final en el campo de batalla. Luego, miró a su compañera y le preguntó, ¿ya has pensado en un nombre para esta técnica? Mientras tanto, en un pueblo desconocido, una mujer rubia se entretenía jugando en una máquina de apuestas. Lo que hacía aún más extraño este escenario era que había ganado tres veces consecutivas. Este inusual evento la tenía preocupada, ya que era conocida por perder en cada apuesta que realizaba. Una mujer desconocida se acercó a ella con voz dubitativa. Veo que has ganado cuatro veces seguidas. ¿Tienes alguna idea de lo que podría suceder? Tsunade, la Senju, simplemente observó la máquina con una expresión seria, consciente de que algo malo estaba a punto de ocurrir. Asumi y Goku se dirigieron a un pequeño pueblo en su búsqueda de Tsunade. A pesar de su tamaño reducido, eligieron visitar el lugar debido a la presencia de tres casas de juegos, lo que parecía ser un punto de interés en su investigación. En primer lugar, decidieron registrarse en un hotel. Después de completar el proceso de registro y pago, Goku educadamente hizo una pregunta a la recepcionista. Disculpe, señorita. ¿Ha visto a una mujer que coincida con esta descripción, menor de 30 años, cabello rubio, grandes pechos, y que suele llevar una gabardina verde? La recepcionista, tras un momento de reflexión, recuperó un recuerdo y revisó el registro de clientes. Confirmó la información con una sonrisa y dijo, de hecho, sí. Su nombre es Tenaka Nakamura. ¿Por qué quería saber esa información? Al recibir la noticia de la presencia de Tsunade en ese local, experimentó un alivio íntimo, aunque, en su expresión, disimuló cualquier rastro de alegría y en su lugar se dibujó una melancolía palpable. La mujer que está en cuestión es mi hermana menor. Hace tan solo tres días, nuestra madre partió de este mundo, y Tenaka aún no ha sido informada de esta triste noticia. Esa es la razón que motiva mi presencia aquí. Deseo ser yo quien le comunique este luctuoso acontecimiento. De manera gentil, le ruego encarecidamente que no revele nada al respecto, ya que aspiro a ser yo quien le comparta esta dolorosa verdad. Al observar la expresión afligida del joven, la recepcionista sintió empatía y tristeza. Expresó sus condolencias con delicadeza. Lamento mucho por su tragedia. No se preocupe, no le diré nada. Puede estar tranquilo. Con una sonrisa de gratitud, Goku agradeció a la recepcionista y se dirigió a su habitación. Una vez dentro, tanto Asumi como Goku intercambiaron miradas significativas. No me sorprende que Tenaka haya cambiado su nombre, comentó Goku. Aunque, omitir una letra en su alias fue un riesgo. No obstante, dudó que alguien se atreva a buscar a una Sanin. Ahora bien, ¿crees que ella estará dispuesta a hablar conmigo? Preguntó con inquietud. Negando con su cabeza. De manera amable, lo dudo. Estará bebiendo de más, por las fechas que nos encontramos. El son no entendió a qué se refería. La invocación responde. Fue en este mes que murió Jan. Goku asintió con pesar ante la respuesta de Asumi. Entiendo, lo imagino. Estará pasando por momentos difíciles, especialmente debido a las fechas en las que nos encontramos. No obstante, no comprendió de inmediato a qué se refería. Asumi prosiguió explicando. Este mes marca el aniversario de la muerte de Dan, su amado. Goku dejó su mochila sobre una mesa con cuidado y declaró. Primero, me tomaré un bocado y prepararé algunas trampas en caso de que intente huir. Aunque, según lo que me has dicho, es probable que quiera desquitarse conmigo. Se masajeó los hombros con preocupación y añadió. Pero antes de hacerlo, me sumergiré en una ducha caliente. Mientras tanto, en lo alto del techo de una casa cercana, Goku aguardaba, observando la entrada del hotel, a la espera del regreso de Tenaka. Tuvo que esperar durante toda la noche y, aproximadamente a las 3 de la madrugada, divisó a una mujer que encajaba con la descripción, menor de 30 años, cabello rubio, grandes pechos y llevaba una gabardina verde. Su forma de andar denotaba que estaba ebria. Goku, desde su posición elevada, inquirió a Asumi, es ella, ¿verdad? La pequeña invocación asintió con la cabeza y, en un instante, los dos desaparecieron del lugar. Tsunade había experimentado una serie de derrotas en los juegos de apuestas. Pero, en lugar de ser una fuente de frustración, esta situación le proporcionó una extraña sensación de alivio, ya que marcaba su regreso a cierta normalidad. Como parte de su celebración personal, se bebió 10 botellas de sake, un acto que ella consideraba como una forma de alegría, aunque en su interior sabía que, en realidad, lo hacía para lidiar con la pena por la muerte de Dan. Mientras se dirigía de regreso al hotel para descansar, su camino se vio interrumpido por una voz que captó su atención. Con una calma serena, Goku se dirigió a Tsunade y le solicitó, disculpe, ¿podría hablar con usted por unos momentos? Al girarse para descubrir quién le hablaba, la sorpresa invadió a Tsunade al encontrarse frente a un joven de no más de 14 años. Vestía un kimono blanco con detalles en rojo, pantalones ninjas negros y zapatos adecuados para un ninja. Su aspecto delataba su condición como un shinobi, pero lo que realmente captó su atención fue la mirada del joven, que no reflejaba intenciones hostiles. A pesar de su propio estado, Tsunade expresó con cierta dificultad, Niño, es muy tarde. Sería mejor que regresaras a tu casa. Goku, con una expresión de determinación, hizo una ligera mueca y suplicó, Por favor, necesito su ayuda, con sus sobresalientes habilidades. Tsunade, alzando una ceja de manera peculiar, respondió con un toque de sarcasmo, Chico, entiendo que a tu edad tengas una gran curiosidad por explorar el cuerpo de una mujer, Pero yo no ofrezco ese tipo de servicios. El hecho de que tenga estas dos cosas grandes no significa que estén a la venta. Sería mejor que te marcharas. Mentalmente, Goku se dio una palmada en el rostro, reconociendo su error. Con un tono más resuelto, prosiguió, Escúcheme, sé que usted es Tsunade Senju. La rubia se tornó aún más seria. Mi nombre es Son Goku y soy hijo de Shisune. Los ojos de la rubia se abrieron ampliamente al escuchar las palabras de Goku. ¿Tú? ¿Eres hijo de ella? Sus manos comenzaron a contar en un intento por desmentir la afirmación, Pero finalmente negó con la cabeza. Estás mintiendo. Demuéstrame que eres hijo de ella, exigió con escepticismo. Asumi intervino en el diálogo. Tsunade, él no está mintiendo, afirmó la pequeña invocación. La rubia no podía dar crédito a lo que estaba viendo y oyendo. ¿Asumi? Espera, eso significaría que él realmente es hijo de ella. Tsunade asintió con la cabeza, todavía sorprendida por la revelación. Acercándose más, Tsunade se plantó frente al joven y lo observó detenidamente, inspeccionando cada detalle de su apariencia. El cabello tan oscuro como la noche, el rostro que compartía similitudes con el de Shisune, aunque más tosco debido a su género. Notó que su físico denotaba dedicación al entrenamiento. La altura D. Goku superaba la media y Tsunade supuso que se debía a la nutrición proporcionada por Shisune. Tsunade examinó su atuendo con mayor atención, reconociendo que era el tipo de ropa que Shisune solía preferir. Finalmente, Tsunade formuló una pregunta. ¿Tu nombre es Son Goku, verdad? Un leve sonrojo se tiñó en las mejillas de Goku, consciente de que Tsunade estaba observándolo minuciosamente. Respondió con voz firme a la pregunta. Sí, ese es mi nombre. Se sentía un tanto incómodo bajo la mirada de Tsunade, como si estuviera siendo evaluado minuciosamente, pero comprendía que era la primera vez que se encontraban. Tsunade experimentaba una mezcla de emociones. Nunca había imaginado que tendría la oportunidad de conocer al niño. Le esbozó una ligera sonrisa y comentó, Vaya, eres bastante grande. Sin embargo, esa sonrisa pronto se transformó en una expresión de culpa y cierto enojo. Si Tsunade está en el hotel, preguntó con ansiedad. Goku negó con la cabeza, lo que aumentó la inquietud de Tsunade. Entonces, ¿dónde está? Su preocupación comenzó a crecer mientras observaba la seriedad en el rostro de Goku. Asume intervino. Tsunade, sería mejor que nos acompañaras a tu habitación. Te contaremos todo. Goku compartió con Tsunade todos los detalles de lo que había sucedido durante los exámenes Chunin. Explicó que ninguna enfermera ni médico había logrado ayudar a Shisune y que el veneno que le habían inyectado la había afectado significativamente. Continuó diciendo, he intentado buscar un antídoto, pero no he avanzado en absoluto. Mi madre solo me enseñó lo más básico del arte de la medicina. Tsunade escuchó la historia de Goku mientras sostenía una taza de café entre sus manos. Su mirada estaba concentrada en su bebida, incapaz de creer que su excompañero hubiera atacado a su aldea y asesinado al tercero Kage. Pero lo que más le desconcertaba era el motivo detrás de hacerle eso a Shisune. Finalmente, levantó la vista y miró a Goku. En cierto sentido, podía comprender al joven, ya que su madre era su única familia. Tsunade expresó su pesar. Es una lástima lo que has tenido que pasar, pero debes seguir buscando un antídoto, aconsejó con seriedad. De hecho, esa es la razón por la que vine a buscarla, continuó Goku. Durante un mes y medio, me dediqué a buscarla. Usted es la única ninja con el nivel médico suficiente para ayudarla. Si no lo hace, ella podría morir. Expresó su preocupación por la vida de Shisune y la importancia de la ayuda de Tsunade. Dejando la taza de café en la mesa, Tsunade habló de manera seria y sin aparente empatía. No he regresado a Konoha en más de 20 años, comenzó. Shisune tomó esa decisión y estas son las consecuencias. Además, no soy tan ingenua como para pensar que solo me buscaste por eso. Cuando Goku estaba a punto de responder, Tsunade levantó la mano para detenerlo. No discutiré este tema contigo, eres solo un niño. No tengo intención de convertirme en la siguiente líder. Ese estúpido trabajo como Okage es una carga. Lamento lo de tu madre, pero así son las cosas, y debes enfrentarlas, concluyó con un tono aparentemente indiferente. Goku apretó los puños, luchando por contener su frustración. No podía creer que Tsunade estuviera rechazando la ayuda para salvar a su madre, además de tratarlo con desprecio. Le miró con incredulidad y exasperación. Está bromeando, espetó. Estamos hablando de la vida de mi madre, una mujer que estuvo a su lado durante mucho tiempo. Ella la necesita, y usted solo le da la espalda. Azumi, al percatarse de que Goku estaba perdiendo el control, puso una de sus patas en la pierna del joven. Goku, sería mejor que te vayas a tu habitación por esta noche, aconsejó con calma. Tsunade y yo tenemos mucho de qué hablar. Antes de que Goku pudiera argumentar, Azumi continuó. Es una orden. Solo piensa que todo esto no es por ti, sino por Shisune. Así que, antes de comportarte como un niño malcriado, recuerda que eres un Chunin, así que obedece. Goku emitió un leve quejido y se levantó de golpe. Está bien, Azumi. Te estaré esperando en la habitación, dijo, visiblemente molesto. Con esas palabras, se retiró de la habitación, dejando a Azumi y Tsunade a solas. Una vez en su habitación, Goku se dejó caer en su cama, sintiéndose frustrado por la situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!